El Servicio de Administración Tributaria SAT señaló que sabía de la investigación del Poder Judicial de la Federación a sus funcionarios relacionados con el tráfico ilegal de autos desde los Estados Unidos hacia México. Su titular, Aristóteles Núñez Sánchez, afirmó que varios casos también son revisados por el órgano interno de control. Cabe recordar que un diario de circulación nacional publicó que el gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación indagaban una red de tráfico de influencias que importaba vehículos a México de los Estados Unidos, en la cual estarían involucrados altos mandos del SAT y jefes aduanales. Al término de una conferencia de prensa, Aristóteles Núñez, titular del SAT, comentó que de los funcionarios señalados, varios ya se han ido de la institución y otros aún son investigados. Asimismo, comentó que fue el mismo SAT quien solicitó a la Suprema Corte de Justicia que hiciera uso de la facultad de atracción para que fueran ellos quienes resolvieran sobre la legalidad de las suspensiones que se han otorgado a ciertos importadores de vehículos usados de los Estados Unidos. Entonces, reiterar, es el servicio de misión tributaria quien solicita a la Suprema Corte de Justicia que pueda ejercer esa facultad de atracción. Es así como uno de los señores ministros hace suya esa solicitud, ejerce la facultad de atracción y a partir de ahí se inicia una investigación a través de la Suprema Corte de Justicia con un tema de revisión de los amparos o de las suspensiones definitivas o provisionales otorgadas a ciertos importadores. Después, el 16 de junio, el Consejo de la Judicatura Federal, 16 de junio de este año, anuncia que hay una investigación interna a través de la Visitaduría Judicial, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, para revisar sobre la legalidad de la actuación de dos jueces. En particular, menciona ahí el comunicado, está, es público el comunicado, menciona sobre el nombre de un juez y sobre su secretario auxiliar, su secretario técnico, secretario de acuerdos de ese segundo juzgado en Baja California. Y es así como se está haciendo una indagatoria, con independencia de que el órgano interno de control del Servicio de Misión Tributaria, a través de las disposiciones que aplica para la Secretaría de la Función Pública, tendrá que hacer también sus indagatorias. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.